Hola gente, ¿cómo están? Me llamo Obsessive Mind y estoy con mi novia Danesa. Y hoy venimos con otra, o vengo con otra reacción de Vicerrap. Ya he reaccionado, me imagino que a 10 Vicerraps. Algunos muy buenos y algunos no tan buenos. Así que quiero seguir escuchando a Vicerrap hasta escuchar todos, o por lo menos la mayoría, no sé. Y así que hoy voy a estar escuchando, vamos a estar reaccionando a Vicerrap, un artista que se llama El Gante, L, Elegante, L, Gante, L, Gante, L, la línea y después Gante. Vicerrap Music Sessions 38, 38, primera vez escuchando a este artista. Nunca he escuchado, ya. Así que ya, va a ser la primera vez escuchando a este artista, nosotros dos. Elegante que es lo que, Vicerrap, grabate Vicerrap. Si me avisa sin que estoy, porque sabe como soy, su gato no le da, entonces me llama el boy, pide que le haga el to, 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 mientras yo me pico otro co, 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 co. Si arranco el toque roque, mientras fuma en el baile la rompe, le doy un beso pa' que ella se monte, sin saber por qué no tiene compé. ¿Dónde te entra Rick? Una jarra y picándome el rin. Andamos con la risa en la visita y el tintín. Tiene una voz re rara. Sí. Re, re, parece que estuviera hablando así. Ha fumado demasiado en su vida, tiene que parar de fumar. La letra no está tan buena tampoco. El instrumental sí me gusta porque... Me acuerdo creciendo, mi padre escuchaba cumbia villera de vez en cuando en la casa, así que me hace reminisce, recordar, cuando escuchaba a mi padre escuchar cumbia villera de vez en cuando. Así que me gusta eso de... Ya, el instrumental un poco. Pero afuera de eso, el resto no me está gustando mucho, honestamente. ¿Qué? 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 si la letra no es de lo mejor que escuchado honestamente no está buena déjame terminar por favor no respect si la letra no es de lo mejor que escuchado honestamente pero en algunas partes que rapea que se nota que si tiene un buen flow así que se nota que si tiene talento y el instrumental me gusta mucho pero es un poco diferente no normal lo normal que yo escucho es lo que se escucha por lo menos acá en eeuu lo que escuchan los hispanos la gente latina es reggaetón y siempre las mismas palabras por lo menos él está utilizando si tiene parece que tuviera un lenguaje único porque está diciendo muchas palabras que son diferentes a lo que yo he escuchado en mi vida capaz que son comunes en argentina en uruguay pero pero suenan bien y hace que son un poquito entretenido por lo menos es entretenido escuchar no me gusta pero a la misma vez es catchy pero te hace reír porque es interesante y diferente viste la voz picándome el rick me imagino que es bien posare que es muy grueso que eres que eres Creo que he escuchado 50 palabras que nunca he escuchado en mi vida Yo siempre El rosquete El rosquete La gorra, los bigotes Andamos re crudos Nosotros somos turros a menudo Hacemos lo que ninguno pudo Si agrandes más Los dejamos mudo Te lo juro Y si a 5 estoy Porque sabe como soy Su gato no le da Entonces me llama y voy Pide que le haga de todo Mientras yo me pico Otro coco 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 Un cumbia 420 para los negros Delegate que lo que Piso ¿Qué? Parece una rata ¿Usted lo riente? Parece No, pero el otro Es el que hace los instrumentales Matando la liga Matando la liga Para que estuviera Honestamente No lo escucharía de vuelta No me gustó Lo que sí es Está re entretenido Escuchar algo bien diferente Porque es re diferente A lo que usualmente escuchamos Es re diferente A la música que se escucha Acá en Estados Unidos Más entre los latinos también Es re interesante 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 Escuchar tantas palabras Diferentes en una canción Porque la mayoría de esas palabras Nunca las he escuchado El picándome al Rick Tantas palabras Que nunca he escuchado En mi vida Y lo que sí me gustó Es el instrumental Siempre Porque me hace recordar Cuando era chiquito Y escuchaba a mi padre Escuchar música villera No, cumbia villera No, música villera Cumbia villera De vez en cuando Se ponía eso En el auto O en la radio O algo Así que me hace recordar A eso Por eso me gusta El instrumental Pero sí No sé qué más decir ¿Qué pensás? No, no me No me pareció Completamente mal Es diferente Es diferente Su voz no me gustó La voz Suena, viste Cuando hay personas Que fuman mucho Y le viene cáncer Y después Le hacen una operación Con un agujero acá Parece que estuviera Hablando con esa maquinita Viste Que se pone El coso acá Y habla Parece Parece que fuera Un robot Un robot Un voz de robot Tiene Es re graciosa Pero me imagino Que esta Este tipo de música En Argentina Y en Uruguay Suena como loco Y vas al baile Y me imagino Que ponen esta Y están todas las minas Sacudiendo el culo En tanga Y me imagino Que es re popular Es como el reggaetón Tiene una base similar Pero no tan similar Pero ya Honestamente Re diferente Re interesante Ya No sé qué más Sí Bueno Gracias por mirar Chao Chao